A lo largo de la historia del partido bolchevique, hubo muchos militantes revolucionarios que dieron sus vidas por organizar la revolución, pero, desgraciadamente, su nombre no ha trascendido como el de los principales dirigentes comunistas. Uno de ellos fue el comunista georgiano Lado Ketschhoveli, que es prácticamente desconocido para la mayoría de los comunistas de hoy. Pero, tal vez, el desarrollo de la Unión Soviética, por ende, el del siglo XX, hubiera sido muy diferente sin él, puesto que fue Lado quien introdujo a Stalin al marxismo. Así que, en este vídeo, os voy a hablar sobre Lado Ketschhoveli, el comunista georgiano que introdujo a Stalin al marxismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Vladimir Zakharievich Ketschhoveli, más conocido como Lado Ketschhoveli, nació el 2 de enero, 14 de enero en nuestro calendario, de 1876, en el pueblo de Tikviabi, en el distrito de Gori, Georgia. Lado era hijo de un sacerdote de Gori y también tenía un hermano llamado Vano, que también formaría parte del movimiento marxista en Georgia. En los años 90, Lado ingresó en el seminario de Tiflis unos años antes de que Stalin ingresara en el mismo seminario. Como ya os comenté en el vídeo sobre el joven Stalin, pese al carácter religioso del seminario, para finales del siglo XIX, el centro educativo era un semillero de todo tipo de ideas antizaristas, ya que los jóvenes estudiantes formaban clandestinamente distintos círculos nacionalistas georgianas e incluso marxistas. Aunque la intención de muchos padres que metían a sus hijos en el seminario era que éstos asimilaran las premisas fundamentales de la iglesia ortodoxa, ocurría justamente lo contrario, porque muchos de los estudiantes acababan abrazando ideas no religiosas. Sí es cierto que en el seminario de Tiflis, las autoridades del centro imponían unas reglas de comportamiento muy duras a los alumnos y prohibían todo tipo de literatura no religiosa. Estas normas y la disciplina que exigían las autoridades del seminario, en realidad, provocaron que los alumnos se interesaran cada vez más por esa literatura prohibida y, por ejemplo, tanto los hermanos Kechhoveli como el mismo Stalin acabaron leyendo todo tipo de libros prohibidos que marcaron su carácter rebelde. Entre 1892 y 1893 se creó la primera organización socialdemócrata de Georgia que fue el Mesame Dasi y esta organización fue la primera que se dedicó a difundir el marxismo entre los trabajadores y los estudiantes. La creación del Mesame Dasi se oficializó en la primavera de 1893 cuando los primeros marxistas georgianos decidieron crear el Buró para coordinar las actividades marxistas en Georgia. Aunque el Mesame Dasi se creó entre 1892 y 1893, en Georgia ya existían círculos clandestinos de obreros y de estudiantes que se habían creado espontáneamente para analizar y debatir la realidad sociopolítica no sólo de Georgia sino de todo el imperio ruso. Los primeros cuadros del Mesame Dasi trabajaron para hacerse con el control de esos círculos y con el tiempo consiguieron imprimir a estos un carácter cada vez más socialdemócrata. Lado aún no militaba en ninguna organización política pero eso no significaba que fuera un ignorante político, al contrario, tenía ciertos conocimientos básicos sobre política y cultura. Pero en 1893, con tan sólo 17 años, se destacó más por ser un joven con ganas de pasar a la acción que por un intelectual marxista. De esta manera, en diciembre de ese mismo año, harto de las duras reglas impuestas por las autoridades del seminario, decidió organizar una huelga de estudiantes del seminario de Tiflis para mejorar la vida de los estudiantes. Lado demostró ser un buen agitador de masas porque consiguió organizar a 87 estudiantes, pero los estudiantes no consiguieron lo que se habían propuesto y fueron expulsados del seminario. La huelga organizada por Lado marcó de sobremanera a Stalin que no dudó en acercarse a los hermanos Ketschhoveli para que le explicaran los motivos de la huelga y el pensamiento revolucionario de estos. Lado sacaba dos años a Stalin, pero la diferencia de edad no fue ningún impedimento para que los dos georgianos se hicieran amigos. Al principio, la relación entre Lado y Stalin, en aquellos años conocido como Soso, fue la de maestro y aprendiz, ya que fue Lado quien entregó literatura prohibida al joven Soso. Por ejemplo, Lado, al ver el interés de Soso por las ideas no religiosas, le compró el libro El origen de las especies de Darwin y a medida que Lado se acercaba al Mesame Dasi, fue introduciendo a Soso al pensamiento marxista. A consecuencia de la huelga de estudiantes que organizó en el seminario de Tiflis, se le prohibió residir en la capital de Georgia y tuvo que trasladarse a Kiev para proseguir con sus estudios. En la capital ucraniana, también ingresó en un seminario ortodoxo, pero Lado ya estaba convencido de que su vida iba a ser la de un revolucionario profesional, por lo que en Kiev también participó en la organización de distintos círculos socialdemócratas de obreros y estudiantes. A la policía zarista no le costó mucho dar con Lado, porque, desde que llegó, le habían echado el ojo por ser uno de los agitadores de la huelga estudiantil de Tiflis. De esta manera, fue detenido, expulsado del seminario y puesto bajo arresto domiciliario. En 1897, Lado consiguió escapar de la policía ucraniana y regresó a Tiflis, donde el Mesame Dasi estaba creciendo y se había convertido en la principal organización socialdemócrata. A su regreso a la capital de Georgia, ya tenía decidido que debía tomar partido y entrar a militar en el Mesame Dasi. Aunque el Mesame Dasi estaba considerado como la principal organización socialdemócrata de Georgia, no creáis que actuaba como un partido político puramente revolucionario y marxista, puesto que al principio, las prácticas del Mesame Dasi estuvieron orientadas a la creación de círculos de estudio de obreros y estudiantes, pero con nula capacidad práctica que se tradujo en un inmovilismo partidista. La actividad de la organización comenzó a cambiar con la entrada de los jóvenes en los que se encontraban Maharadze, Chulukitze, Chashaya, Lado y Stalin. Con la entrada de estos jóvenes, comenzaron las disputas partidistas dentro del Mesame Dasi, ya que los jóvenes querían superar el inmovilismo de los viejos socialdemócratas de la organización. Mientras que los viejos querían orientar la actividad partidista a la educación de los obreros y de los estudiantes georgianos, los jóvenes querían sobrepasar el límite puramente teoricista para pasar a la acción. La propuesta de los jóvenes no pretendía descuidar la labor teórica, sino que querían buscar un equilibrio entre la teoría y la práctica, pero insistiendo en que la organización debía extender la agitación y propaganda a la clase trabajadora de Georgia y convertirla en un movimiento antizarista, socialista y sobre todo revolucionaria que combatir el zarismo y el capitalismo en todas sus formas. Aunque estas discusiones parezcan que fueron unas discusiones entre el conservadurismo y conformismo organizativo de los viejos y el espíritu rebelde y enérgico típico de los jóvenes, en realidad estas discusiones iban más allá, porque en el futuro la mayoría de los viejos socialdemócratas pasarían a militar a la facción menchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, mientras que una buena parte de los jóvenes seguirían las ideas de Lenin y formarían parte de los bolcheviques. De ahí que la Brent Iberia dijera que los jóvenes socialdemócratas georgianos fueron el germen del bolchevismo en Georgia. En aquellos años, Lado trabajó como gerente de imprenta y ese oficio le valió para entender el funcionamiento de las imprentas que acabaría poniéndolo en práctica con las distintas imprentas clandestinas de los marxistas georgianos. En la primavera de 1899, Stalin fue expulsado del seminario de Tiflis debido a su trabajo partidista y por liderar varios círculos de estudiantes y dobreros en la capital de Georgia y su expulsión le sirvió para pasar más tiempo con Lado. Los jóvenes Lado y Soso ya habían mostrado su desacuerdo con el inmovilismo práctico de los viejos del Mesamedasi y ambos llegaron a la conclusión de que los jóvenes debían ser quienes provocaran el cambio práctico dentro de la organización. Los dos amigos y camaradas decidieron pasar a la acción y el 1 de enero de 1900 detuvieron varios tranvías tirados por caballos para exigir la mejora de los trabajadores de este sector. Lado y Soso gritaron las reivindicaciones que habían recogido anteriormente a los obreros y pese que la acción fue una acción un tanto vulgar y pecaba de inexperiencia, la protesta sirvió para que la prensa hablara de ese suceso y el Mesamedasi fuera conocido por los trabajadores de Tiflis. Aunque los socialdemócratas ganaron notoriedad en Tiflis, la acción unilateral que protagonizaron Lado y Soso no gustó a los viejos del partido que no dudaron en echar la bronca a los dos jóvenes inquietos. Ahora bien, la policía zarista descubrió que Lado estaba detrás de la organización de la protesta y comenzaron a buscarle por toda la ciudad, por lo que el buró del Mesamedasi decidió sacarlo de Tiflis y mandarlo a Bakú. En Bakú, Lado, se dedicó a organizar y a coordinar las distintas secciones partidistas del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia de la ciudad y a crear nuevas células en los barrios y distritos de Azerbaiyán. Durante el año 1900, varios cuadros del partido fundaron el periódico clandestino y revolucionario Iskra y entre los fundadores se encontraba el destacado dirigente Lenin. La idea de crear periódicos clandestinos también llegó a los camaradas de Trascaucasia y en Bakú, Lado, puso en marcha lo aprendido mientras trabajaba en la imprenta y creó la imprenta clandestina Nina. La intención de Lado era seguir la línea de Lenin y fundar un periódico clandestino marxista pero adaptado a las particularidades de Trascaucasia. Para poner en marcha esa misión, Lado se puso en contacto con Stalin y Cholukice y decidieron fundar el periódico Berzola que en castellano significa lucha. El periódico se editaba en Bakú y Lado se encargó de toda la labor práctica relacionada con el periódico. Por su parte, Stalin se centró en escribir los primeros artículos del Berzola que tenían que ver con las cuestiones programáticas y tácticas del partido. El periódico publicó un total de cuatro números, el primero en septiembre de 1901 y el último en diciembre de 1902. El Berzola fue un paso adelante de los jóvenes revolucionarios del Mesame Dasi y en realidad no era más que el reflejo de la disputa intrapartidista que vivían dentro de la organización. El Berzola suscribió enteramente las ideas de Lenin, pero a continuación os voy a resumir los temas que trataron los jóvenes marxistas georgianos. 1. Defender la unión de la lucha revolucionaria de los trabajadores de Transcaucasia con el resto de los trabajadores de Rusia. 2. La necesidad de transicionar de la agitación política de masas a la lucha abierta contra el zarismo. 3. Rusia necesitaba pasar por una revolución democrático-burguesa, pero dicha revolución formaba parte de un mismo proceso revolucionario que debían culminar con una revolución proletaria. En la revolución democrático-burguesa defendían la hegemonía del proletariado y rechazaban la tesis de ir al remolque de la burguesía liberal y republicana. 4. Todos los marxistas de Rusia debían trabajar para crear un partido único y de nuevo tipo. Como podéis apreciar, los temas que trató el Berzola eran los temas que separaban a los jóvenes marxistas georgianos de los viejos del Mesame Dasi. Por esta misma razón, los historiadores meten la fundación de este periódico dentro de la lucha intrapartidista del Mesame Dasi. La aparición del Berzola fue aplaudido por Iskra y en verdad se convirtió en uno de los periódicos marxistas más importantes de toda Rusia y, como no, el más importante de Trascaucasia. Durante todo 1902, Lado se dedicó en cuerpo y alma al periódico y junto al resto de camaradas de Bakú consiguieron que el periódico se difundiera por toda Georgia y Azerbaiyán. No solo eso, sino que Lado prestó atención a la agitación política entre los soldados e hizo llegar el periódico a las tropas y les instaba a apoyar a la clase trabajadora y a levantarse contra el zarismo. El trabajo clandestino de Lado fue muy bueno y entre 1901 y 1902 fue uno de los principales activos del partido en Georgia y Azerbaiyán, pero su labor llamó la atención de la policía zarista y en septiembre de 1902 acabaron deteniéndolo. Lado fue trasladado a la prisión de Bakú y posteriormente fue encerrado en la fortaleza de Metequi. Lado era consciente de que la cárcel era otra trinchera donde tenía que luchar y no dudó en desplegar la agitación revolucionaria entre los presos. Se puso a la cabeza de las protestas contra las pésimas condiciones carcelarias e incluso organizó una huelga de prisioneros para que les mejoraran sus condiciones dentro de la prisión. Su actitud fue desafiante y nunca quiso colaborar en la investigación de su caso, por lo que la policía comenzó a tratarle cada vez peor. El 17 de agosto de 1903, 30 de agosto en nuestro calendario, Lado continuó con su agitación entre los presos, pero ese día sus proclamas tenían un fuerte carácter antizarista, por lo que un carcelero asqueado por la actitud y comportamiento de Lado decidió dispararle matándolo al instante, con tan solo 27 años, Lado Ketschhoveli había sido asesinado por la policía zarista en la fortaleza de Metequi. En su entierro, su hermano menor Vano y Stalin decidieron homenajear al camarada asesinado destacando su labor partidista y relación con el resto de los camaradas del partido. Aunque Lado tuvo una vida muy breve, su aportación como militante fue muy importante, porque aparte de introducir en el marxismo y en el partido a Stalin, sentó las bases materiales para la creación del germen bolchevique en Trascaucasia. Años después, cuando Stalin se convirtió en secretario general del partido, decidió honrar la memoria de Lado y dio su nombre a varias plazas, calles e instituciones soviéticas. Por destacar algunos, en el Jardín de los Comuneros de Tiflis se erigió un monumento de Lado. La calle Loris Melikovskaya llevó el nombre de Lado entre los años 1922-1986. En Bakú, la calle Pritivskaya Alta también llevó su nombre. Y en Kiev, Ufa, Astrakhan y en Rostov del Don, varias calles también fueron renombradas en honor al Lado Ketschhoveli. También, a iniciativa de Stalin y de Beria, en 1938, se publicaron una serie de artículos para honrar al Lado. Es más, a lo largo de su vida, Stalin comentó que él siempre se consideró discípulo de Lado y de los obreros ferroviarios de Tiflis. Lado Ketschhoveli fue un cuadro muy importante para el movimiento marxista revolucionario de Georgia y ayudó a sentar las bases organizativas y prácticas de los bolcheviques en Trascaucasia. Si Lado nunca hubiera participado en el movimiento obrero de esta región, el futuro de toda Rusia hubiera sido muy distinto, ya que fue uno de los precursores del bolchevismo de Georgia y Azerbaiyán. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando sobre algún otro bolchevique no tan conocido? Hacérmelo saber en comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenéis entrevistas muy interesantes. Y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y Tik Tok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!